Es espectacular lo que ha pasado. Todos los días, cuando voy en el auto, prendo la noticia que nos identifica casi siempre, porque siempre hay una noticia penal. Las tapas de los diarios también. Entonces, llegó el momento de empezar a pensar cómo damos la noticia al ciudadano que está expectante por hechos que suceden todos los días en una sociedad cada vez más conflictiva. Es importante que el clamor social de quiero justicia tenga una respuesta de parte de nuestra el primer día que el hecho sucede. Más allá del viejo dicho que los jueces hablan por sus sentencias, tenemos que empezar a hablar todos los días. El objetivo de una sentencia es dar paz social. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando yo dicto una sentencia, tengo que poner el eje en que la respuesta que le doy a la persona que yo le quito un derecho sea lo suficientemente entendible para esa persona y para todos, cuando se quita o se da un derecho, todos están expectantes porque a todos nos pasan cosas en el ámbito de cualquiera de las ramas del derecho. Entonces, la motivación social, el único canal que tiene es la prensa. Es la prensa. Entonces, nosotros no le podemos cerrar la puerta. Tenemos que aprender juntos a manejar la ansiedad de ustedes y la privacidad de nosotros. En ese camino estamos abriendo la gran puerta. Se abre la puerta desde el Superior Tribunal de Justicia a este encuentro. Todos los sábados nos encontraremos para preguntarles a ustedes qué necesitan, qué creen que pueden decir y nosotros decirles de qué manera se puede convenir un anuncio que no daña a la víctima supuesta todavía, sobre todo cuando no son sentencias definitivas, que a veces llegan tarde, la noticia explota y las esquirlas dañan a muchos. En ese camino se trabajó. Hoy estamos abriendo la puerta, el sábado los espero. Doctora, ¿es lo que más costó todo este tiempo? Probablemente, digo, nuestra ansiedad, la de los periodistas por tener el dato por ahí dentro del ámbito judicial, la privacidad obvia, digamos, en algunos casos puntuales. Sí, por supuesto. De fuentes allegadas, ¿cuáles son las fuentes allegadas? ¿Me comprenden? Yo siempre hago un paralelismo con la medicina. Cuando hay un notable con una enfermedad, con un accidente, el sanatorio da dos anuncios de la situación del paciente. Uno a la mañana y otro a la tarde. El hecho, sobre todo el hecho penal, porque vamos a ser claros, ¿cuál es la noticia siempre que se da? La gente que pide justicia ante una muerte, ante una pérdida, o ante una detención, que los familiares del detenido creen injusta y los familiares de la víctima creen justa. Eso se tiene que lograr transmitir de una manera que dé tranquilidad a la gente. Porque si no tenemos movimientos de marchas que son legítimas por días enteros y todos nos encerramos en los despachos, che, ¿por qué están ahí? Yo tengo que poder salir y decirle, mire, señora, está pasando esto. A veces no tenemos esos tiempos. Entonces, un comunicado consensuado es sanador o es tranquilizador. ¿De acuerdo? Porque al otro día la noticia sale. Y a veces nosotros somos silenciosos y a veces la prensa es sensacionalista. Que es bueno. Tenemos periodistas que entran en la sensación. Son métodos de trabajo respetables. Nosotros tenemos la obligación de informar serenamente y con datos que no dañen más a las personas que son los involucrados directamente en el proceso. Doctora, este convenio, por lo que está diciendo usted, también implicará por ahí más contacto de nosotros con ustedes, pero de ustedes con nosotros también. Por supuesto. Pero además, muchas veces nosotros leemos que manejan términos, el imputado, el procesado, términos que no son correctos en el tema que estamos tratando. Vamos a hacer un poco de docencia, de docencia para explicarles cómo es un proceso penal, por qué hay veces que hay secretos de sumario y que hay que respetarlos. Toda la problemática de las expresiones jurídicas, que para que entienda el periodista y no hable lo que no hay que hablar, porque no es así. No desinforme. La gente quiere la información y no cualquiera la información correcta. También va a obligar a la justicia, por ahí, pensando en el lector, usar términos que sean los adecuados, pero a la vez que entienda el lector. Que entienda el lector. Y también respetar las personalidades periodísticas. Porque a la gente le gusta, a algún periodista le gusta el título grande, a otro, distintas temáticas, ¿no es cierto? Todo se puede consensuar. Nosotros no venimos a imponer un título, solamente le tenemos que explicar por qué nosotros no damos algunos títulos. Y el aprendizaje del que está en la calle, con nosotros que estamos a veces muy encerrados, es fantástico. Vamos a aprender con ustedes. Inclusive, ustedes pueden recabar datos que nosotros no tenemos. Pero nosotros tenemos que tener canales legítimos, procesalmente hablando, para incorporar a un expediente. La noticia, manejenla en colores, con letras negras, con títulos grandes, eso le pertenece. Pero si la noticia es truendosa, pero es cierta, bueno, la música la ponen ustedes.